No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte to'a la noche No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Una maldita que confía en las mujeres No sé que tiene mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero se ve lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca, pelo, negro, bien ricota que tú hueles Dice que quiere verme pero sé por dónde vienes Si me ves como está rápido le intercede Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal, ese entre nosotros me lo tienes que jurar No bebo en tu cara, tú lo que quieres es jugar, te comes la comida si la quieres calentar No quiero dejarte respirar, te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar, si nos coges mami esto se va a volver viral Mami si a mi tú no me quieres, porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo Mami si a mi tú no me quieres, porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré N-I-C-K 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 O-ZoNA O-L-ливо siempre O-L with a Symptice O L-Leyends Chris.. Chris, 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 Jess Dímelo Gavi, Music Dimelo Gavi Music NI- XX suggest N-I-C-K Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z N-I-C-K Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z N-I-C-K